¡Gracias! 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 La Copa, lo que significó este título para ser un centenario, tanto se luchó, tanto se insistió, vos sos jugador de la casa, Julio, y volviste, y debe ser un momento muy especial en tu carrera, ¿no? Sí, así es. Siempre un título muy importante para cualquier equipo, así que esta vez no fue la excepción, un campeonato muy peleado desde un comienzo, así que muy feliz de que hayamos logrado un título en un torneo muy parejo desde el inicio. ¿Se sentía la presión? ¿Ustedes sentían los detalles que sacaba Olympia en el puntaje, conspiraba? Digo, en lo que podría ser cuando el cerro no dependía del cerro, dependía de otros resultados, Julio, ¿no? Sí, obviamente cuando uno depende de sí mismo es complicado, pero creo que el fútbol ahora nos dio esta oportunidad de poder jugar esta gran final, que la verdad que ha sido un lindo marco ante mucha gente, sin hecho de violencia, así que para nosotros también fue algo muy lindo festejar un título después de varios temas. Hay algo muy peculiar, pero tenemos a Rosati, el técnico del cerro, el caso Pablo Dos Santos juntos, Pablo Dos Santos juntos, como que por la calidad de juego de cada uno, por la riqueza técnica, como se mueve dentro de la cancha, hoy donde estás jugando de medio campo con el panorama más claro, ¿es favorable para vos? Y este torneo creo que mantuvo una regularidad, creo que también ayudó también el entorno que tenía en el juego, tanto Pablo como Pridencio, el párrafo también que tuvo un gran torneo, así que yo creo que este semestre el club tuvo grandes jugadores, mucha calidad, así que eso se dio a su fruto con un lindo campeonato. Julio, el técnico que estamos observando, hay compañeros de las divisiones formativas de cerro, y hasta me dijeron que se sacaron una fotografía muy especial, que cada uno tendrá que tenerlo en la casa, si falta un nombre me decís, estás en la fotografía vos, estamos hablando de, estamos hablando de Diego Valeto, Mingo, Sarzá, Alejandro García Vigoz, contanos por favor. El hecho de conocerse, de sentir las emociones, de sentir un llanto, un vestuario, una alegría, ¿se crece con eso, con el compañerismo, con el grupo? ¿Eso hace solidez a un plantel? Sin duda porque, ante todo, estábamos viviendo momentos difíciles durante este mismo torneo en el cual el grupo no estaba fuerte, como para pelear un campeonato, así que estas cosas nos dieron mucha más fuerza para ir adelante, así que ese lado es todo muy meditero en todo lo que se dio. Un aspecto que quiero compartir con el público en el futuro, ahora se fueron y volvieron, todos se fueron y volvieron. Julio te fuiste y volviste, Sarzá se fue y volvió, Mingo se fue y volvió, Ale la Silva se fue y volvió, Diego Barreto que volvió antes, pero también estuvo afuera, no solamente en el exterior, estamos hablando de lo que fue su pasantía en Goldamérica, por ejemplo, donde se recuperó y volvió al cerro, es el tira y vuelta y el descuento para el título, es decir, la base, la madurez, decía Sarzá, me fui soltero, sin hijo, Sarzá, volví casado. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no?, de esta unión o de este corporativismo, de las divisiones menores, hasta alcanzar el título, y eso, ante todo, nosotros le damos una buena mitad, que es lo principal, para poder llevar esa buena relación al campo y, como te dije, algo muy especial, poder compartir un título con amigos, con hermanos, ahora que somos con ellos, que empezamos de bien abajo del club.